Miguel Domínguez es un asesino y corrupto que hace que Freddy Bernal se quede en pañales cuando se habla de choros con chapas. Este nefasto personaje que traemos a expedientes del chavismo no solo fue capturado en videos disparando contra manifestantes, sino que además lo nombraron jefe de la policía, pese a su pasado criminal y antecedentes penales. Bienvenidos también, la policía nacional es muy buena también, el FAES es buenísimo. Son buenos, pero para la acción, para buscar, capturar, enfrentar, responder. Este homicida de estudiantes y policías por igual empezó como un matón de barrio que escoltaba esbirros enchufados, hasta que sus conexiones políticas hechas en los colectivos paramilitares lo llevaron a obtener una credencial de funcionario y escalar los cargos en la policía. Gracias a sus servicios como asesino, la dictadura dejó pasar sus delitos como colectivo para dejarlo a cargo de un comando que actualmente es la unidad responsable de cometer más crímenes en territorio nacional. Nosotros hemos recibido denuncias, por ejemplo, de secuestros. Ahora la modalidad ya no es el secuestro exprés de las bandas delictivas, ahora es el secuestro que fomenta, que promueven funcionarios policiales. Nos han llegado, por ejemplo, dos denuncias vinculadas al FAES nuevamente. Yo de verdad no entiendo qué es lo que está pasando con el FAES. El FAES son entre 800 y mil policías nada más. En Venezuela hay más de 30 millones de habitantes. Eso es mentira, que por ello es que supuestamente aquí se han bajado los índices delictivos. Mentira, mentira podrida. ¿Por qué? Porque tú no vas a decir que entre 800 y mil policías han podido pacificar un país donde hay 35 millones de habitantes. Todo lo contrario. Acompáñenos a recordar la historia del esbirro que tiene fama de matar compañeros por la espalda y que actualmente lleva a la banda de secuestradores más grande de la capital. Bienvenidos a una nueva entrega de expedientes del chavismo en pastillas de memoria. Hoy, Miguel Domínguez.